Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Ringworld, a nuestra pequeña colonia espacial y vamos a seguir con todo lo que hay por aquí. Habéis dejado en comentarios unas cuantas sugerencias que voy a tener muy en cuenta, como el de, por ejemplo, muy rápidamente porque casi todos los comentarios son agradecimientos, los cuales no tengo tiempo para responder, lo siento un montón, pero no sabéis lo que agradezco el que dejéis los comentarios ahí. Sabéis que además somos ya 10.000 en el canal, nunca pido un like, nunca pido que os suscribáis, creo que ya nos ha basado en bastante por televisión, por internet, haga usted esto, compre aquello, suscríbete, dale al like, comparte con tus amigos, en fin, una pesadilla, ¿no? Que por todas partes te digan lo que tienes que hacer y os agradezco un montón que siendo yo tan pasivo en ese aspecto y tan, bueno, pues dándole tan poquita importancia, os halléis suscritos, estáis apoyando los vídeos tantísimo, agradeciendo un montón, con lo cual a toda esa gente que ha comentado dando las gracias, pues doblemente agradecido, vamos, ¿qué queréis que os diga? Es que no puedo decir otra cosa, nunca pensé que hablaría, me pondría en mi casa a grabar delante de un micro y hablaría para 1.500 personas jugando a Ringwil, jamás en mi vida me podría haber imaginado algo así, me sigue pareciendo un flipe. Aquí está esto, que lo demolimos, vale. Consejos, básicamente, había uno sobre esta zona que me encantó, que era, vamos a convertirlo como una especie de jardín, porque es verdad que aquí llueve todo el rato y no es de recibo que la gente esté comiendo bajo la lluvia, ¿no? Es un poquito raro y no es demasiado buena idea. Javebeja, tú también estás bien de moral, vente para acá, tenemos que defender de este raid que dejamos pendiente, en fin, está a nivel extremo como para andar con tonterías, están que vienen todo el rato. Mati, ¿tú estás mal también? Sí, Federico está bien, Virus, vete viniendo para acá, que le vas a pillar el arma a Paloma, vamos a ir a tirotear a estos piratas. Se acabó la historia ya, venga, venga. Todos andando, caminando, van a llegar muy pronto al muro, van a empezar a darle al muro, de hecho vienen muy bien armados los malditos, es que llevan un lanzamisiles y todo. Quit. No lo sé, no sé en qué va a acabar esto, bien no va a terminar, eso seguro. Aquí alguien termina herido o muerto o alguna historia. Federico va a ser el primero, la avanzadilla, perfecto. Y mientras tanto, pues el resto va a parecer una tontería, ¿vale? Pero la base, que tenéis toda la razón en que hay que seguir fabricando ropas, porque estamos penalizando la moral muy baja por algunas tonterías, ¿no? Como no tener ropas. A ver, tres raids seguidos también hacen lo suyo, pero vamos a poner, por ejemplo, a Mati en limpieza, me interesa mucho que limpie. Le vamos a poner además a Paloma en limpieza, porque hay de porquería por la base, que no es ni normal, y al final vamos a penalizar un huevo por eso. Recruita licenciada, perfecto. Y hacemos lo mismo, lo propio con Mati, aunque Mati está comiendo. Cuando acabe de comer, se dedicará a esa tarea. Virus, ya hemos ido ocupados con la ametralladora, perfecto, pues para acá corriendo. Venga, te vas a poner aquí, detrás de Federico. A ver si podemos dañar a alguien antes de que entren. Luego se van a poner a pegarle al muro, como no hay en browsers, nos vamos a tener que defender como podamos, pero, en fin, esto es así. Virus, corre. Venga, vamos, vamos para allá. Va a empezar, viene primero la avanzadilla. Kit es el importante, es que se lanza misiles no me gusta, sobre todo porque va a crear incendios, aunque es verdad que está lloviendo y no es lo más grave del mundo, pero es una historia. Virus, ponte ahí y desde aquí creo que todos tenemos tiro, ¿verdad? El perro está con Javebeja. Vale, mientras no salga, no pasa nada. Bueno, Federico, confiamos en ti. Ponte aquí, Javebeja. Uf, qué mala puntería estamos teniendo en esta ocasión. Kit, vamos a por Kit todos. Ataquemos a Kit, que lleva el lanzamisiles y me da pánico. Está cubierto ahí, va a ser muy difícil. Uf, es que esto es lo que me temo. A ver, no pasa nada porque está lloviendo, entonces el incendio va a ser, se va a apagar el solito. Pero hay que terminar con Kit. No sé, uf, otro más. Vale, este ha fallado. Hay que jugarse un poco la vida, Federico. Sabes lo que hay, hay que jugársela por la colonia. Kit, qué mala puntería estamos teniendo, por Dios. Ahora sí. Vale, Federico, qué probabilidad de darle tienes, porque lo estoy viendo complicado, ¿eh? Puerta de pizarra. No, la puerta de pizarra no dispara. Federico, tenemos hasta aquí un 39 y de Kit a Federico tenemos un 5,3. Bueno, y detiene, el muro de pizarra detiene bastante. Debería caer. Deberíamos ser capaces de derribarlo antes de que nos dañe. Venga, Kit, muérete, maldito. Virus, ahí no estás haciendo nada, vente para acá, que tiene más utilidad por aquí, ¿vale? El perro. Es que no me gusta esto, que el perro siga, pero no se quede en la retaguardia. Deberíamos decirle al perro, vete a la maldita retaguardia y deja de hacer el seto por ahí. En fin, vamos a quitarlo de aquí para que se vaya a la zona. Ojo, porque se va a rotir el perro al final. Venga. Kit, ¿ha sido dañado? Sí, habrá perdido precisión, me imagino. De hecho, será más difícil para darnos ahora un 4 cuando nos va bajando su precisión, poquito a poco, a medida que lo dañamos. Vale, ya ha caído. Perfecto. Bueno, pues a los siguientes vamos a esperar detrás de la puerta. Yuto está herido también. Ali ha llevado fuerte y flojo. No sé muy bien qué le ha pasado. Fusil de rojo. Esto ha sido Federico. Pues una máquina, Federico. Virus, acércate hacia acá, que tenemos ahí faena. Esta puerta quiero que la mantengas abierta porque sí hay que salir corriendo. Perfecto. Y Federico y Jabebeja, ¿por qué no venimos hacia acá con todos? Vale, Kit está tirado en el suelo. Me da lo mismo. Es que no son piratas y los piratas ni, vamos, no les hacemos nada. Esta gente están por aquí deambulando. Vamos a intentar dañarlos mientras están por ahí deambulando. Claro que sí. Vamos a ver. Virus, Federico y Jabebeja, perdón. Vamos a venir hacia acá. Es que estamos a punto de colapsar con esta gente. Kit, ¿cómo estamos? O sea, ¿qué tipo de personaje es este? Austero, sanguinario y tratador. Anda muy rápido. Sanguinario, medicina 14. Vamos a poner, al final vamos a montar un hospital o algo así en lugar de una colonia porque tenemos más gente encargada de medicina que de otras cosas. Venga, desde aquí podemos tirotear con todos. Virus, ponte tú hacia aquí. Jabebeja está ahí delante. Virus es que lleva la ametralladora. Virus, quédate ahí mejor. Jabebeja, vete tú hacia acá. Virus se queda donde está. Y Federico se queda donde está también. Virus desde aquí no tiene tiro. Vamos a ponerle aquí delante porque en principio no debería haber ningún problema. Estos piratas se han quedado un poco por ahí. No parece que se decidan atacar del todo. Jabeja, ponte aquí a cubierto. Llueve. Buah, como llueve ahora. Brutal. Está lloviendo un montón. Vale, venga. Federico, confiamos en que derribes esas alas antes de que se acerque demasiado. Tenemos una escapatoria en realidad bastante sencilla. Ojo, virus. Se ha llevado un tiro ya y no tiene tiro desde aquí. Cúbrete. Federico, si nos ponemos donde está virus es más sencillo. Federico, te pones tú aquí. Tiene tiro también esta cobertura. Vale, perfecto. Habrá perdido un poquito de precisión porque ha sido herido. Pero es que estos no le pueden ayudar a tanta distancia por ahora. Bueno, ven, sigue disparando también. De Federico a Salas, ¿qué probabilidad de daño tenemos? Pues bastante baja, desde luego. Estos piratas se van como turnando. Los raids han cambiado un montón. Ya veis que esta gente, no diría que son súper inteligentes, pero Juto, qué mal día para llevar cócteles molotov, ¿eh? Como ataque. La verdad que sí. Virus, sal aquí con Jabebeja. Venga, ponte aquí. Si lo tenemos a Juto, lo bueno es que, ya os digo, como está lloviendo, pues en principio debería haber un daño mínimo por culpa del fuego de los cócteles molotov. Juto, ostras. Susto me ha dado ese, maldito. Venga, Jabebeja. No, 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 Jabebeja. No, se nos está yendo la pinza. Vente aquí. No te vayas de ahí, hombre. Están apagando. Apagan el fuego estando reclutados. ¿Eso para mí es nuevo? No lo recuerdo, al menos de antes, ¿eh? No juraría que antes no era así. Venga, Juto, estás viviendo por encima de tus posibilidades. Es feliz. Hay que, hay que, bueno, para estar feliz mientras te dan de tiros hay que estar hecho de otra pasta, ¿eh? Federico, ¿qué probabilidad de tiro tenemos hacia Ben? Tenemos un 8,5 y Ben hacia nosotros cuando tenemos exactamente un 0,52. Es una porquería. De aquí, por ejemplo, hacia este que tenemos aproximadamente un 0,36. Hay muy poquitas probabilidades. Nos estamos jugando la vida de Federico, pero en menos de lo que parece. Juto, va a caer hasta que no caiga muerto. No va a dejar de andar. Ahí lo vemos. Pues bueno, ya murió. Un lío menos. Virus, nos podemos cubrir incluso aquí detrás del arbolito y encajar algún tiro hacia allí arriba. A ver, ¿el alcance del arma cuál es? Un poquito nos falta más. Aquí tenemos buena cobertura, ¿eh? Estas rocas cubren un montón. Venga, por salas. Uff, se nos queda fuera del pixel este, maldito. Virus, si te pones aquí, ¿tienes tiro? A ver. No, está fuera de alcance. Falta caminar ligeramente más. Es que yo no me apetece mucho jugarme la vida tanto de Virus, ¿eh? Pues a cobertura, ¿no? Y a esperar. Quiero decir, los que lanzan el ataque son ellos. Nosotros tenemos base. Muerte en seis horas de Virus. Mala, mal asunto, ¿eh? Virus, yo creo que es momento de mandarlo para casa. Este no tiene peligro y Javebeja no debería tener peligro. Virus, es que claro, Javebeja disparando tiene muy poquita habilidad. Tiene un 4. Virus tenía un 10. Es que Virus dispara muy bien y Federico dispara incluso mejor. Un 11. Venga, vamos a aguantarlo un ratito más. Virus siempre se la juega. Virus, ahí está, ya quedó otro. En cuanto muera Ben, yo creo que se va a acabar el raid. Van a ir. Federico, le damos a Ben un tiro. ¿Cuántos tiros hay que meterle? 9 con 1. Vale, ya hemos encajado otro disparo. Venga, Ben, muérete, por Dios. No seas cansino. Vamos a mandar a, sí, a este pobre a descansar en la cama porque si no vamos a tener un lío. Esta va a ser que a la hospitalaria vamos a mandar a Virus a descansar, que vengan enseguida a tratarla porque le quedan seis horas de vida y con seis horas de vida por delante pues da como miedo la cosa. Mati, la heroica paramédica, no vas a descansar. Mati, lo siento mucho, tienes que venir a tratar a, pues a tu compañero básicamente. Esto vamos a autorizar la recogida, aunque no. Vamos a tratar sin medicina porque necesitamos producir más medicinas ahora. Jabebeja, rescatamos a Kit y nos vamos. Ah, bueno, no hay habitaciones. Ya están huyendo. Vale, acá hay dos de también. Vale, bueno, ahora hay que vigilar mucho que no se nos vaya la pinza de la gente porque se les puede ir la olla en cualquier momento. Eso es que sí que sería un desastre. El lugar para dormir lo ponemos hacia aquí y perfecto. Vamos a intentar entonces Jabebeja captura a este. ¿Quién está mejor, Jabebeja o Federico? Federico estás mejor, pues captura a Kit. Venga. Y tú, Jabebeja, nos marchamos. De hecho, licenciada, recogemos la medicina, si acaso. Ese lanzamisiles incendiario mola, la verdad que mola, la verdad que sí, pero es peligroso también, por otra parte. Bueno, si vienen los piratas podemos incluso pegarle fuego nosotros a toda la fauna. Quiero decir, quemamos el mapa para que no vengan. Nunca lo he probado, sería interesante, luego que sí, comprobarlo. Vamos a recoger eso, Jabebeja. Esta puerta la ponemos ya para que se mantenga cerrada y virus poquito a poco irá llegando a su cama. La verdad es que anda tremendamente despacio y nos falta alguna puerta por ahí. Muerte en cinco horas. A ver, vamos a acelerar el tiempo. Cuatro horas. Mati, tratavirus, que se nos va. Bueno, esto está bastante mal. Vamos a ver. A ver. Tratar virus inmediatamente. Vas a por medicinas, a tomar por saco de lejos. No, 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 que no llegamos. Tratamos con las manos, con vendas, como sea, pero si no, no llegamos. Ahí está. Virus, les salvamos la vida muy rápidamente porque ya veis que en cuanto tratamos el disparo en el cuello, es que en el cuello un disparo manda narices. Es una enfermedad grave. ¿De quién? De Kit. Este tiene una infección, ¿verdad? No. Uf, se nos va. Federico, tú eres bueno en medicina. Un poquito, ¿verdad? Que yo recuerde. Algo sabía el hombre. Medicina, un dos. Vale, con un dos se va. Pues Kit va a morir. Quiero decir, me da lo mismo. Hay un pirata que es pirómano. Lo dijiste en comentarios, es cierto. Venga, intentemos salvar la vida de Kit y si se muere, pues se muere. Se va. Podría haber llegado un mejor médico, pero no ha habido ocasión. Lo importante no son los piratas, son los colonos. Ya os digo, a mí los piratas me la traen al Pairos y se mueren, si no se mueren, lo que sea. Esta gente para desvestir. Venga, todo el mundo. Habrá que empezar a limpiar esto de cadáveres. Y ya tenemos la base cerrada por arriba, con lo cual no está mal. Bueno, habrá que recoger esta medicina, habrá que recogerlo todo, pero hay que limpiar, hay que reponerse un poco de toda esta historia. Ojo con este arma, que está un poquito hecha polvo, pero no tiene mala calidad. Habría que recogerla. Eso sí, ¿con qué colono? ¿Quién podría ir allí a que tenga una moral más o menos estable? Atendiendo a Javebeja. Javebeja ha sido, claro, también ha sido herido, sí. Pero muy poquito. Yo creo que no hace falta. Virus, recoge esto que es importantísimo. Trasladamos esto, ¿vale? Este fusil de asalto se tiene que venir con nosotros. Y el fusil, bueno, ahí tenemos el revólver este, que lo hemos soltado nosotros. Es de muy mala calidad. Se puede terminar de degradar ahí en la calle y este igual, porque tiene una calidad penosa que no va. Me da igual. Los coqueteles molotov los vamos a utilizar para quemar los cadáveres. Virus, ya puedes soltar eso. Perdón, vamos a ver. Virus, suelta eso ahí y lo recogemos luego, ¿vale? Dedícate a otras cosas y listo. Va a reparar el muro de pizarra. Hombre, no es importante eso, pero ya que estamos, pues en fin, que lo hagan. Me parece bien. Bueno, Javebeja, Mati, todos bien. Vamos a limpiar un poquito Mati, ahí te quiero ver. Vamos a limpiar esta laera porque está de porquería que se nos cae la casa encima y de comida vamos a ir escaseando bastante. Terminó la ola de calor. Bueno, algo es algo. Bueno, un poquito de respiro. Vamos a darle la cocina de nuevo a, creo que era Paloma, si no recuerdo mal. Le pusimos a Paloma, sí. Le vamos a dar un uno y que siga limpiando, por ejemplo, Mati. Bueno, poco a poco hay que llevarse todos estos cadáveres. El perrillo, lo vamos a decir, que se quede en la zona libre, sin restricciones. A ver si nos ayuda a llevarnos todos estos cadáveres de aquí. De hecho, cadáveres, a ver, tenemos ahí una cierta acumulación. Hay que seguir llevándose más y más. Vamos a ir haciendo poquito a poco. Nuevo recluta. Perfecto, tenemos a Marjot. Vale, pues Marjot. Le vamos a cambiar el nombre. Estaba aquí, si no recuerdo mal. Sí. Personaje. Le vamos a cambiar el nombre. Le voy a poner el de un suscriptor. Nispel. Perfecto. Con la L final. Perfecto. Es una mujer. Lo siento mucho. No podemos elegir el sexo, pero es un muy buen personaje. Mirad que medicina muy alta, investigación bastante delta también, abstemio y gatillo fácil. Está bastante bien. Y además, combatiendo cuerpo a cuerpo es genial combatir incendios incapaz, pero no es el que es un pirómano. Algo es algo. Ahí está. Y Nispel es un suscriptor que ha tenido a bien de forma completamente voluntaria, pues ser patrocinador del canal en YouTube Gaming. Cosa que le agradezco un montón. La verdad que no, nunca me había planteado tirar por esa parte, pero sí, se lo agradezco un huevo. De hecho, creo que os debo algunos directos. No deberemos intentar. Ahora que hemos llegado a los 10.000, no creo que hagamos un especial porque no soy yo muy de especiales. La verdad, no acabo de verlos. Creo que está todo eso muy, muy quemado, pero por lo menos directar un poquito sí que sería interesante. Virus, nos empezamos a llevar a esta gente de aquí que pintan feos. Quiero decir, son cadáveres y no mola mucho. Y hay que alimentar también el generador. Paloma, ¿tú cómo estás de moral? Bastante fastidiada, ¿verdad? Javebeja, ¿tú estás un poquito mejor? No, estamos ahí. Mati, estesada también. Paloma, ¿puedes echarle un poquito de fuel a esta cosa? Que nos quedamos sin energía para el refrigerador. Venga, ya que tenemos poca carne, que no se nos gaste. Eso es. Qué mal asunto, qué mal asunto. Vamos a copiar a Nispel, el científico perfecto. Le vamos a dar una horita más de diversión a cada uno. Quiero que os divirtáis forzosamente. Aquí todo el mundo, aquí solo caras felices. Ahí está, como los Simpsons. Todo el mundo a sonreír. Bueno, pues oye, ni tan mal. Estamos bien. A ver, cenizas tóxicas. Ahí te he visto. Ahí te he visto. Bueno, pues para esto es para lo que nos va a servir tener esta zona de cobertura, porque todo lo que quede fuera se va a ir al garete, básicamente. De hecho, tenemos que construir, hay que hacer una cosa muy importante que es construir esto. Está el tema este de la dificultad extrema bastante extrema. De hecho, vamos a dejar a los Boomalops en esta zona de aquí, así, acotada más o menos, en un tejadito que vamos a crear en falso, y un tejado que quizá deberíamos ampliar también por esta parte, por ejemplo, por aquí, y también deberíamos ampliarlo por esta otra. Ahí está, para que los Boomalops se vayan moviendo por esta zona con tejado. Total, aquí tejado terminaremos poniendo al final, o sea que no es problemático, y ponemos tejado por acá. Bueno, pues está, sí, está desde luego Casandra así dándonos bastante la vara, pero bueno, en fin, es lo que hay. Este va a ser de dos. Vale, este tejado es muy importante, de hecho, deberíamos priorizar el tema de la construcción, al menos en un par de ellos. Faja Bebeja, ¿puedes construir? Sí, estás vigilando, yo creo que es más importante construir, y Federico, lo mismo. Construimos porque la manufactura ha pasado a segundo plano. Sé que hay mucho por hacer, pero es que está complicado el asunto, tenemos que ir paso a paso y desde luego no es sencillo. La zona animal, la vamos a cambiar entonces directamente para que no estén los Boomalops por ahí enfermándose. Esto lo bueno, va a matar algunos animalitos que nos podemos comer por el mapa, pero puede matar a los nuestros también, o sea que es mala cosa. Área animal 1, que es esta. Vamos a crear entonces el mismo sitio que hemos creado para que se puedan mover esta gente. Ahí está. Este área de seguridad, pues que sea para los Boomalops y que puedan ir a comer hierba donde quieran, pero siempre, siempre, siempre a cubierto. No quiero que estén por ahí expuestos y se contaminen. De hecho, esto sería, si no recuerdo mal, así, de 4 de grosor. Bueno, vamos a ver, lo hacemos de ahora. Ahí está, ya me disculparéis. Esto así y esto, si no recuerdo mal, venía con un poquito más hacia acá. Bueno, pues ahí está. Los Boomalops a comer hierba. Vamos, de hecho, a quitar la zona animal 1. A ver, es una cosa que no es algo grave de volverse loco y ponernos ahí en plan a hacer cosas a los salvajes. Sencillamente, pues hay que llevar cuidado porque la intoxicación es muy progresiva. Aquí Nispel comiendo ahí, pues mal asunto, ¿no? Socializándote debajo de las cenizas volcánicas. De hecho, hay una pequeña animación, que son las cenizas cayendo. Bueno, pues esto vamos a aprovechar para hacer lo que decíais. Vamos a moverlo todo de lugar. Esto quiero ponerlo todo en la zona interior. Vamos a girarlo hacia acá. Me da miedo quitar la pausa, ¿eh? Me habéis pedido también, no sé si lo he comentado ya antes, es posible, pero me habéis pedido directos de Ringworld. Podemos hacer directos de Ringworld, pero a esta dificultad y charlando con vosotros, leyendo comentarios, sé que la leeríamos un montón. Con lo cual os propongo hacer directos de Ringworld para esta misma serie, si queréis, pero tendrían que ser, pues tocando la dificultad y bajándola a un nivel bastante más asequible, ¿no? Porque, en fin, de repente viene un raid, estás leyendo comentarios, se te va algo de la cabeza. Es que me requiere muchísima concentración jugar de forma apropiada a Ringworld, la verdad. Me requiere un trabajo mental importante. Vamos a cancelar todo este trabajo, todo lo que haya por ahí fuera. No quiero que haya ningún trabajo en esta zona exterior, ¿vale? No quiero que recojamos piedras, ni que traemos árboles, ni que hagamos nada por ahí, que debemos estar más bien en la zona interna de la colonia. Que se muevan un poquito por ahí me parece bien. Por ejemplo, Nispel se va moviendo. Exactamente va penalizando un poquito. Un 15%, pues ya está la cosa fea, ¿eh? Un 15% es una burrada realmente para esta gente. Le vamos a hacer un caminito también aquí, tejado de edificio, para acceder a esta zona sin, bueno, sin sufrir esa intoxicación. Y de hecho, los animalitos moviéndose por aquí va a estar un poco raro verlos moverse por ahí solo, pero bueno, no pasa nada. Ampliamos incluso esto para los Goomaloobs. Ampliamos todo esto y que tengan como un circuito para dar la vuelta a la casa sin exponerse más allá de esto. ¿Está durmiendo o está muerto? Está durmiendo. Bueno, vale. A ver, restricciones. Debemos crear una zona que sea, podemos incluso aumentarla de interiores, pero no. Vamos a crear una nueva. Zona permitida. A ver, gestión de zonas. Creamos una nueva que se va a llamar cenizas, por supuesto. Así que cenizas. Perdón, cenicas no, cenizas. Para que esta gente se quede dentro de la zona de cenizas. Podemos salir incluso un poco. Vale, no hay problema. Podemos de hecho acceder a toda esta zona. Deberíamos, eso sí, cosechar, o sea, cosechar, recoger todo el grano. Antes de nada, podemos seguramente entre, volviéndonos un poquito carroñeros y comiendo animales muertos y recogiendo todo eso de ahí, posiblemente podamos aguantar el tirón con estas cenizas volcánicas. Pero es que yo os prometo que ha habido algunos de estos eventos que me han durado, pero tranquilísimamente, yo que sé, casi un año dentro de Ringworld, que es una salvajada y posiblemente tengamos un lío con eso. Hay que venir a recoger esto de aquí. Esto es obligatorio. Vamos a poner esto para que sea recogido. Y en cuanto planteemos el tejado que ya está Federico ahí rematando la historia. Ahí está Federico, te quiero ver. Perfecto. Bueno, que no nos quedemos sin comida para los múfalos. ¿Qué manía llamar los múfalos? Son boom and loops, no múfalos. Ahí estamos. Venga, jabebeja construyendo. Esto también construyendo todo, todo el tejadito. Nos moveremos siempre por la zona de cobertura. Restricciones, por ejemplo, todos a la zona de cenizas. Ya está. No creo que salgamos mucho más allá de ahí. Bueno, podemos venir a por todo esta comida que hay, que desde luego es una burrada lo que hay. Paloma está limpiando. Paloma, ¿puedes recargar esto? Es importantísimo. Ahí estamos. Bueno, pues nada, un evento más. Otro día más en la colonia. Esto no vamos a sembrarlo por ahora. Creo que no crece realmente. No, yo juraría que no va a crecer. Vamos a poner que no se siembre. Es que no sé si se mueren las plantizas o no. No lo tengo nada claro. No, realmente no se mueren. Pero no sé si no les interesa. Vamos a dejar primero que se recuperen, luego seguimos sembrando y ya está. Con tener comida y todo esto vamos apañados. Esta silla hay que moverla de lugar para ponerla en la zona interior. Perfecto. Y aquí lo que vamos a hacer más adelante es una cosa que proponíais en cometeros, que me gustó un montón la idea. Vamos a poner el tiempo un pelín más lento, que va demasiado rápido. Esto era para poner aquí una especie de zona de suelo y luego un pequeño huertecito, aunque en fin, lo vamos a proponer, pero no vamos a setearlo ya mismo. Tenemos pizarra, pues pizarra es una buena piedra para colocar primero una especie de pequeño perímetro así de roca, de roca, de suelo, bueno, sí, de suelo de roca, como queráis verlo. Y luego pondremos aquí una especie de florecitas o algo así. No sé si podemos poner flores sembradas en el suelo, juraría que sí. A ver, crearemos una zona, aunque es solamente por plantearlo, ¿vale? Para que quede claro, porque la idea me ha parecido muy buena y me gustaría irlo seteando. Eso es. Ponemos una zona de cultivo, que esta va a ser para plantar las flores que están Willow tree, no. Flores, lirio de día o rosas, rosas, por ejemplo. Vale. Deseleccionamos, creamos una nueva reserva, aquí, y no sé si nos va a dar para plantar un arbolito. Normalmente no, porque tienen una especie de rejilla que no es muy compatible con poner solamente uno, pero bueno. Willow tree, ¿cuál será? ¿Un ciprés? ¿Un arce? ¿Una palmera? ¿Una palmera, por ejemplo? ¿Por qué no? Si lo hacen bien y si no tan bien. Vale, panoma se intoxica un poquito mientras está ahí, pero mientras se mantenga un nivel bajo no hay problema. Lo malo es que se nos vaya de las manos. Colapso mental o riesgo de colapso mental de Jabebeja. Sabemos cómo está esta pobre, porque siempre está este pobre, perdón, este pobre. Es un tío, es un tío, maldita sea. Pues sabemos que está un poquito trastocado por el tema de virus, pero no pasa nada. Cápsula de carga. Vale, a ver qué ha sido y dónde. Siete comidas de supervivencia. No está mal. Están cerquita, además. Pues oye, siete comidas que pillamos. Virus, ¿tú cómo estás? De intoxicación. Muy bien. Lleva una pierna derecha con un par de cicatrices. Jabebeja. Perdón, a ver, ¿cómo estamos? Rosa. No, a ver. Jabebeja. Federico está muy feliz. ¿Y el tema de la salud? Pues Federico, ¿vienes tú a recoger esto? Que estás ahí feliz como una perdiz. Toda esta serie de cosas que por aquí no sé muy bien qué hacer. El rifle se va a malograr. Y la ropa de hombre muerto no me interesa. La pistola está hecho una porquería también. O sea que en cuanto a armas, por ahora no interesa demasiado. Pues está fuera del área permitida. Cierto. Vamos a ver, Federico. Te vamos a permitir a ti, con cierto cuidado, que puedas acceder a estas zonas de vez en cuando. Federico, ven aquí y prioriza trasladar esto. Vale. Bueno, pues al menos estamos todos en la zona perimetral. Los castores. Mirad los castores. Buah, los malditos. ¿Os acordáis que aparecieron por aquí arriba? Que se han ido desplazando y mirad cómo han limpiado esto de árboles. Es que comen árboles que da miedo verlo. Ya no quedan. O sea, luego cuando quedan sin árboles al final se irán del mapa. Por suerte hemos acotado esta zona interior, pero es fácil que dentro de poquito tengamos que empezar a sembrar árboles incluso. Cosa curiosa que desde luego vamos a tener que ir haciendo. Bueno, por ahora en la colonia estamos bien. La verdad que sí. Jabebeja y Mati, ¿por qué jugamos ahí fuera? Claro, porque el tejado no llega hasta allí. A ver, un poquito de cenizas volcánicas se puede aguantar. 0,39%. 3,6. Vamos a observar. Vale. Es una cosa mínima. Esto realmente no les afecta a nada. El oído está por la oreja derecha. El dolor leve por la cicatriz también. Pero, por ejemplo, a Mati esto no le afecta a ninguna stat. Únicamente respira un poquito de ceniza. Quizás si viviese toda la vida le podría afectar alguna enfermedad, pero la verdad que no es el caso. Federico va a jugar a la herradura. Lo vamos a dejar que juegue un poquito a la herradura, que se entretenga el hombre. Pero debemos recoger por lo menos los cócteles molotov, porque los cócteles molotov nos sirven mucho para quemar cadáveres. Fusil de cerrojo mediocre, en fin. Armas. Vamos a revisar las que hay en la colonia, que no tengo nada claro. Está la ametralladora esta. Bueno, hemos conseguido unas cuantas armas y que ha estado bien este raid. Por lo menos no nos han matado y hemos conseguido recoger algo. Federico, recogemos todo esto, por ejemplo. Me daría mucha ilusión que nos llevamos eso para dentro de casa. Ahí está. Por lo menos que podamos seguir cocinando un rato. Bueno, a ver. 900 de patatas, 400 de arroz. Creo que podemos pasar largo tiempo. Virus está aquí durmiendo porque esta cama... Claro, claro, claro. Es hospitalario. No tiene que serlo. Y el bono de Nispel está tirado en el suelo porque no hay sitio donde meterlo. Bueno, pues vamos a por ahora a volver a instalar esta camita hacia esta zona, por ejemplo, en un pasillo. No sé. Creo que lo menos feo es ponerlo aquí. Ahí está. Nispel que duerma ahí. Virus, tú tienes cama. Corre a tu cama. Bueno, a desayunar. Venga, vale. Me parece correcto. No hay ningún problema con eso. Bueno, Connor. Tú eres el pirómano, ¿verdad? Vamos a ver. Prisionero está puesto para ser reclutado. Como personaje tampoco es especialmente bueno. Sí que tiene un poquito de cara. Bueno, podemos vigilarlo de cerca si lo reclutamos y ya está. No va a pasar nada. Cenizas volcánicas que pueden alargarse tranquilamente dos, tres, cuatro capítulos, los que sean. Nispel se intoxicó. Mala suerte, Nispel. En fin, no podemos hacer nada contra eso. Si está mal cocinada, la comida está mal cocinada. Vale, Federico es el único que puede salir del área. En principio debería estar bastante en envenenamiento inicial, un 8%. Vale, lo que tenemos que hacer es ponerlo a recoger madera. De hecho, si lo ponemos a construir por aquí arriba, creo que se lo puede permitir. Vamos a plantear, por ejemplo, esta habitación. Mobiliario no sería construcción. Este muro de madera para ir cerrando una habitación para Nispel, claro. Esto vamos a ver cómo es exactamente. Viene, sigue por esta línea hasta aquí. Este es el tema. Cerraremos por aquí, cerraremos por aquí. Aquí agotaríamos el pasillito doble. El pasillo tiene que ser de dos, con lo cual en principio cerraremos hacia allá y esto cerraríamos así. ¿Cierto? Sí. Creo que estamos en lo cierto. Juraría que sí, que lo estamos haciendo bien. Luego aquí ir al siguiente pasillo, aquí agotaríamos con esta zona, que habrá un pasillito como hemos dicho, con una puerta y el pasillo vendrá desde aquí hacia la parte baja y cerraríamos hasta ahí. Eso es verdad. Sí, con una puerta puesta aquí. En fin, aquí vendría una puerta, aquí vendría otra puerta, aquí vendría otra puerta en la parte baja. Perfecto. Y esto sería para demoler y esto sería para demoler. Y ahí tenemos una nueva habitación para Nispel. Perfecto. Por ahora va a dormir ahí, que no es el mejor sitio, pero tampoco es un sitio feo, quiero decir. El tema de cultivar plantas, de mejorar, en fin, es que estamos yendo a lo mínimo todo el rato porque estamos en una situación bastante complicada en la que sobrevivir ya es mucho, entonces tampoco podemos jugarnos demasiado. Federico, ahí te quiero ver construyendo una habitación en lo que menos que canta un gallo, porque además tienen la madera muy muy cerquita, así que me alegra eso. Bueno, sí, a ver, perdón. Este muro y este sobran completamente porque tenemos una vuelta súper complicada, tenemos que andar ahí rodando de un lado para otro de forma continua es un poco una tontería. El árbol aquí creo que va a ser imposible cultivarlo porque ya os digo, la rejilla va a impedir que salga justo ahí. Podemos quizá intentarlo en varias ocasiones a ver si funciona o no funciona. El tema de construir entonces por aquí, la zona de tejado, nos podemos centrar un poquito en el tema de ampliar la base. La verdad que ahora creo que sería lo más útil porque no podemos pisar mucho fuera. Así que vamos a ampliar este tejadito. En principio, ojo, si lo ampliamos mucho más y nos va a caer en la cabeza. Vale. Bueno, pues a ver, quiero por aquí suelo. A ver, suelo de madera. Federico, tú serás el que lo hagas. De hecho, podemos proponer suelo para todos, o sea, para todo al tirón, ya está. Porque aunque traten en hacerlo, pues bueno, no hay mucho que hacer por el mapa por ahora. Investigaciones, sí, tenemos que seguir investigando. De hecho, debemos priorizar a Nispel, que es el mejor investigador que tenemos. Nispel, tú vas a investigar y Virus se puede dedicar a otra cosa. Se lo quitamos directamente del tirón. Virus se dedica a construir y a la caza. Vale, perfecto. Al movimiento de material, a la tala. Federico se dedica a construcción, movimiento de material y manufacturas. Vale, tenemos a Paloma en el tema de la sastrería, cuando nos está cocinando, lo cual nos viene bien. Aunque, si no recuerdo mal, el mejor sastre era Federico. Pero claro, Paloma le seguía de cerca. Un 4 y un 8. A ver, le doblo la habilidad y además Federico aprende rápido. Bueno, es que Federico es tan bueno en tantas cosas que es difícil orientarlo hacia un sitio o hacia otro. Venga, Federico, seguimos ahí al tirón construyendo. Vamos a vigilarle muy de cerca el estado de salud, porque este es el que nos marca la referencia. Mientras no pase de un 20% o sea inicial, veis, conciencia un menos 5%. Es muy poquito. Está un poco tonto, pero tampoco es una cosa grave. Acero nos va faltando. Deberemos quizá intentar extraer un poquito más de aquí, aunque está puesto por esta zona y está difícil la extracción. Pues bueno, no pasa nada. Comerciantes, de los Cool Not Resolve Any Ruth. Vale. Bueno, van a venir aquí a tradear. Espero que se guarden dentro de casa, ¿verdad? O se van a quedar fuera y van a morir. Herrera investigada. Perfecto. Vamos a tirar entonces lo siguiente. Me interesan un montón, pero un montón, un montón las torretas. Las torretas están aquí, si no recuerdo mal. Más o menos por aquí andaban. Pongamos la pausa o pongamos la velocidad al mínimo mientras miramos aquí. Habéis propuesto también poner esto. Pero es que me pasa un blowback operation. ¿Esto qué es? Ah, vale. Para fabricar armas. Bueno, pues ha cambiado un montón. Bueno, está bien. Quiero decir, me parece correcto. Antes era un poco raro. De aquí pasaríamos hasta aquí y de aquí pasaremos hasta las torretas. Bueno, pues sí que le han cambiado un montón. Están mucho más inaccesibles. Por ahora tampoco nos hace falta nada de esto. Quiero decir, podemos ir tirando sin hacer todas estas cosas de aquí. Y esta gente, si se quedan aquí, se van a ver afectados y se van a morir. No me gusta nada esto. Sé que no es nuestra responsabilidad, ¿vale? Porque nosotros no podemos hacer nada con ellos. Pero es que lo podemos resolver de una forma tan sencillita que me sabe fatal que esta gente se vaya a morir aquí por venir a tradear con nosotros. Con lo cual vamos a plantearle esto y esto. Vamos a techar esa zona. De hecho, bueno, para incluso meterlo a los boomerups va a ser útil. Así que no lo veo mala cosa. Techo de edificio para toda esta gente. Por Dios, que no se nos mueran ahí. Que ya estamos de mover cada vez un poquito cansados. Federico, ¿cómo estamos de descanso? ¿Hemos dormido ya? No, muy poquito. Vale, Nispel duerme aquí. Perfecto. Llevo un sombrero. Habría que fabricar los sombreros. Habéis dicho que los sombreros añaden a socialización. Lo cual me ha dejado loco porque no tenía ni idea de que eso era así. Pero sí. Sombreros, además de que pasamos un poquito menos de calor. Y el bowler hat también. Añadí un poquito a socialización, habéis dicho. No lo sé, pero me... A ver, me cuadra. Quiero decir, mentalmente sí, lo veo guay porque un sombrero te hace como parecer mucho más guay, ¿no? Más cool. Vamos a hacer dos o tres o cuatro. Y camisetas hay que hacer también, ¿eh? Bueno. Estamos en ello. Paloma, lo que pasa es que está cocinando. Y tiene, bueno, pues bastante... Tiene un umbral bastante corto con eso. Federico es que tiene que dedicarse a la construcción. Es mucho más importante. A ver esta gente. ¿Cómo estamos? Se estarán viendo afectados. Inicial. Federico, espero que nos levantemos pronto y le echemos un cable a esta gente. Está en inicial a un 12%. Es muy bajito. Y están explotando bichos, ¿eh? Claro, se están muriendo los boomalooks por la intoxicación con las cenizas volcánicas. Se están explotando y van a quemar el mapa. Cada sacudida de estas es una explosión siempre. O sea, eso no hay ninguna duda. Pero bueno, virus. Vamos a ver. Vamos a construir. No, va a socializarse un pelín primero. Virus, vente aquí a construir. Necesita madera. Virus no puede salir de la zona, ¿cierto? Vamos a autorizarle a virus también con mucho cuidado que pueda salir de la zona para ir a recoger un poquito de madera. Virus, vente para acá. Venga. Quitamos la pausa para que detecte que puede ser salir del área. Perfecto. Hombre, virus. El tejado antes que lo otro no sé si lo acabo de ver porque va a colapsar en la cabeza de alguien. Vamos a tener el lío. Virus, ¿puedes hacer primero esto? El muro de madera. Claro. Esto es. Pongamos un par de pilares ahí por lo menos que no se nos caiga en la cabeza. Genial. Bueno, pues al menos están nuestros comerciantes aquí resguardados. Virus, construye esto primero que es lo importante. El soporte del tejado y luego hacemos el resto. Vale, pues ahora sí que podemos tradear ya tranquilamente. En vigilancia tenemos a Jabebeja con el que más habilidad social tiene, con lo cual Jabebeja. ¿Qué tal está con el tema de virus? ¿Se le ha pasado ya? Necesidades. Bueno, estamos ahí. Quedan 5 días y 13 horas. Bueno, venga, falta poco. Enseguida se le va a olvidar. Venga, vamos a tradear con Stain. A ver qué le podemos comprar. Hombre, en principio no sé si nos interesa comprar algo. Vale, sí, es que tiene una cicatriz y le parece feo lo que sea. Me importa un carajo. La verdad. Fue el químico tenemos 230. Podemos incluso vender un poquito. Yo creo que sí. Podemos vender tranquilamente 100 porque los boomalooks van a seguir produciendo. Ojo, sería menos 100, no 100, que esto nos cuesta dinero. Vale. Patatas. A ver, nos hemos fundido ciento y pico de patatas. Muy poco. En principio no nos haría falta tradear por eso. Vamos a vender la ropa de hombre muerto, que no me interesan lo más mínimo. Y todo esto son cosas que tienen ellos. ¿Qué más tienen interesante, por ejemplo? Mesa de ajedrez, una máscara de guerra, World Veil. ¿Esto qué es? Vale, sí, es como que les sube la moral en combate. Es interesante. Lo que pasa es que es para fabricarlo más que para comprarlo, por supuesto. Podemos vender el cuero de casuario que queda uno, que con eso no hacemos nada. El cuero de la rata también nos lo quitamos de encima. Nos quedan unos poquitos cueros, no mucha cosa. Componentes. Podríamos comprarles a 32, pero no gracias. Y, bueno, pues por ahora no está mal. Podríamos comprarles carne o venderles patatas, pero vamos a guardar lo que tenemos para nosotros. Un placer tradear con vosotros. Salvaos ahí de esta tormenta masquerosa. Y este bichito, pues ya que está ahí, lo cazamos y listo. Y este casuario, pues lo mismo. Se han muerto en base, pues oye, para nosotros, claro. Se van muriendo además un montón de bichos. Por ejemplo, este monete. No, en principio, no debería envenenar a nadie. Pues vamos a recogerlo. Claro que sí. Todos los monetes. El incendio por ahí arriba, ¿qué tal va? Se ha apagado el suelo. Ha sido autocontenido. Bueno, este bicho también lo vamos a intentar recoger. Casuario muerto. Todos los bichos muertos, pues ahí. Ahí está. Estor Pumalops explotando en cadena. Pues un... Bueno, está lloviendo. Esto, claro, si está lloviendo, tenemos aquí carne para volvernos locos. Con lo cual vamos a ir a recogerlo. Madre mía, si hay monetes muertos, si aquí hay muertos. Ah, ha sido todo muerte y destrucción, la verdad. Pero bueno, en fin, es lo que hay. Estamos planteando suelo. Federico, a ver qué tal vamos con el entrenamiento, que no quiero liarnos tampoco. Inicial, vale, un 7,8%. Y virus, como estamos, ni siquiera lo está detectando. Vale. Jabebeja no. Mati está intentando socializar con Connor. Debería, de hecho, ser Jabebeja la que hiciera ese trabajo, ¿verdad? Sí, vamos a dejar a Jabebeja, que es más hábil. Connor, a ver qué tal vamos en sociales. Hemos mejorado un poquito. Jabebeja se da muy bien. Con Mati, medio bien. No sé si en realidad todos suman o no, la verdad. Sería interesante. Pero bueno, vamos a ir viendo. Por ejemplo, alguien debería salir a recoger material. No puede ser Paloma. Sí, Paloma recogía material, ¿cierto? Si no recuerdo mal. ¿Tú eres capaz de recoger algo y llevarlo para dentro? A ver, que podemos, por ejemplo, esta forma era permitida. Que no sé si Paloma era capaz de llevar cosas o no. Transporte, vamos a verlo aquí. Nos cuesta menos, sí. Bueno, Paloma, podemos ir, por ejemplo, te autorizamos a que salgas de la zona sin restricción y vienes a recoger los cadáveres de estos animalitos. Tú que te dedicas a la cocina. Nos vamos a ir llevándonos cuantos búmalos para allá. Venga. Es que si no, van a ser un desperdicio. Y no, bueno, nos interesa mucho que los tengamos en casa. Bueno, esta gente se marcha. Vale, pues hasta pronto. Tenemos aquí nuestro tejadito que, oye, pues por lo menos nos da una zona más de asueto, ¿no? Y además para que los animales se puedan mover por esa parte. Que no está nada mal la cosa. No lo techaremos todo, por supuesto, porque luego tenemos que tener cultivos. Pero, bueno, pues esa zona la verdad que no me importa demasiado. Seguimos trabajando, construyendo. En fin, invertimos un poco hacia el interior de la colonia. El tema de torretas está difícil. Deberíamos quizá empezar a minar todo este acero, pero claro, va a ser abrir ahí un hueco que no me hace ni pizca ilusión. Podemos incluso, por ejemplo, plantear un pequeño tejadito por aquí para empezar a minar acero de este área. Si planteamos aquí una pequeña zona de tejado, podemos minar ahí el acero sin exponerlos demasiado y puede venir Paloma o quien sea intentar hacerlo. El tema es que también podemos yo creo que copiar alguna de estas lamparitas. Vamos a colocar otra aquí detrás para tener algo de luz por ahí. Vamos a ir alumbrando la base, aunque en fin, es una cosa innecesaria. Pero al final penalizamos por estar a oscuras, perdón, con lo cual termina interesando. Esta puerta la hemos puesto justo donde no era. Tiene que ir a este lateral para que no nos obstruya el paso de la lámpara. Pero bueno, no es problema. Este anteproyecto no ha sido elaborado porque no tenemos nada de acero. Bueno, habéis dicho también, habéis... A ver, polvarela tóxica, sí, ha muerto otro. Siguen explotando. Mientras llueva no hay problema. Pues ya veis, todo muerte y destrucción en todo el mapa. Mirad esto, los castores. Pues menos mal que se han muerto. Las capibaras. Estos no son los que se comen los árboles, ¿verdad? Pues tiene pinta, porque ya no veo árboles por ahí. Los veo todos limpios. No, los castores son esto. No. Pues los castores... Es que no sé dónde estarán. Tanto los bichos muertos ya... Bueno, putrefactos. Me da bastante igual, ¿qué queréis que os diga? Los cuerpos de esta gente, incluso si los dejamos el tiempo suficiente, van a degenerar. O sea, van a degradarse ellos mismos. O sea que no... No hay que volverse muy lento con eso. Nispel, ya en el día que viene podrás dormir ahí. O sea que ningún problema. Bueno, pues avanzando. En fin, esto mejora un poquito el aspecto de la zona. Vamos a verlo. Sí. A ver. No es una cosa bonita. No hay ninguna zona bonita todavía. Podemos fabricar esculturas también. Lo tengo claro. Pero no es el objetivo por ahora. Tenemos una base que construir. Recursos que obtener. Por ejemplo, un sistema eléctrico fiable. Con un poquito más de batería. Porque si se nos paran dos generadores, aún tenemos un pequeño margen. Ojo, ¿esto genera 1400 vatios? No. No sé dónde se almacena. ¿Este exceso dónde está? Ese número que nos sale por arriba. Bueno, pues perfecto. Podemos ir entonces a órdenes minando todo este acero de aquí. Venga, vamos a trabajar en minar. No quiero tampoco cargarme la pared que soporta el tejado, ¿vale? Con lo cual vamos a ir poquito a poco. Eso es. Poquito a poco. Bueno, Paloma. Ya que tú te vas a dedicar a eso, vamos a poner ahora sí definitivamente a Federico en el tema de la sastrería. Federico. Vas a ser el sastre. A Paloma le quitemos esto, le ponemos un 3, le ponemos un 1 en minería y que se dedique a ir a la mina cuando pueda. Nuevo recluta. Tenemos a Connor. Bueno, pues oye, idóneo, claro que sí. Está genial esto. Vamos además a ponerle el nombre de un suscriptor que lleva por aquí desde hace mil. Sé que me pedís todos los nombres, pero tengo una lista desde el primer capítulo. Guillermo. Guillermo, él sabe quién es. Lo sabe de sobra porque lleva por aquí desde tiempos inmemoriales. Os digo, tengo la lista desde el primer capítulo y los voy a ir poniendo, por supuesto, pero es que claro, reclutamos muy poquita gente, entonces va a ser una cosa costosa. Os lo digo porque no, que nadie se lleve tampoco a engaño, ¿no? Es que no le has puesto a un colono a mi nombre. Es que hay una lista de espera que vamos, es que da miedo verla. Jabeja está ociosa, hombre, pero que me estás con... Ocioso, ocioso, maldita sea. Construcción y cultivo, claro. Por ejemplo, tenemos manufacturas, tiene un poquito, tiene un cuadro, podemos seguir fabricando bloques. ¿Por qué no fabricar bloques ya que los tenemos aquí? Esto es mármol. Pues hagamos bloques de mármol, ¿por qué no? Así no hay que salir de casa y desde luego, pues oye, vamos avanzando. Bloques de mármol vamos a hacer siempre. Hacer para toda la vida. Perfecto, Jabeja se pone a trabajar ahí. Genial. Bueno, fue el químico, tenemos 171, seguimos acumulando. Perfecto, esto deberíamos, lo siento mucho, demorarlo y ponerlo hacia aquí. Vale. Bueno, el cable eléctrico, cable eléctrico, sí, vamos a ponerlo, por ejemplo, de aquí hasta aquí para que tenga electricidad esa zona. Perfecto, y la cama de Nispel se va a venir inmediatamente. Ojo, claro, nos falta ahora otra cama para Connor. Bueno, pues la de Nispel sí que la vamos a poner hacia aquí arriba. De hecho, la hemos colocado, si no recuerdo mal, orientada aquí. Esta es la historia. Vale, nos faltan más habitaciones. Deberíais empezar emparejados, chicos, no sé cómo lo veis. Bueno, nos vendría bien más que nada, no es que deban hacerlo ni mucho menos. Pero sí, nos va a faltar una habitación para Nispel, no, para Connor, con lo cual vamos a intentar fabricar más camas. Es interesante fabricar más camas para ver si conseguimos de buena calidad, que era otra cosa que proponíais, porque la verdad que con camas de tan baja calidad el descanso se resiente, no es una cosa muy rápida, desde luego, pues no mola demasiado. Deberíamos sembrar, de nuevo, aquí tenemos para sembrar Serigia. ¿Por qué no hemos puesto nada de Serigia aquí? En ningún momento. Ah, porque no tenemos la habilidad requerida para hacerlo, ¿verdad? Cultivo, el que más sabe es Paloma, luego tenemos a Jabebeja con un 9, yo juraría que la Serigia se puede sembrar con nivel 8. A ver, lo vamos a ver, mínimo 8. Bueno, pues sí deberíamos sembrar un poquito de Serigia. Paloma va trabajando el acero de allí. Es que Paloma ahí está expuesta y es un follón. Aunque no le afecta mucho, diríamos que con la lluvia no les afecta. Porque no ha cogido, ha cogido cero, directamente. A ver, ¿hay algún colono que ahora mismo esté afectado por esto? Vamos a verlo. Sí, por ejemplo, Federico con un 8,9. Tenemos a Virus con un 17. Está, a ver, es un menos 5%. Está pasando en un ratito malo, cierto, pero tampoco parece que esté muy afectado, no está neutral, o sea que tampoco está penalizando demasiado por eso, no lo veo preocupante. Bueno, pues hay que más para todos. Nispel, vas a dormir ahí, le hemos quedado. Bueno, se la ha cogido Guillermo que era Connor, claro. Bueno, pues Nispel, ya me disculparás. En fin, le haremos una habitacióncita muy muy rápido. De hecho, tenemos aquí esta delimitada para irla trazando, o sea que no es un problema. Madera nos queda ahí arriba lo que no está escrito, que se va degradando, pero no importa porque dura muchísimo. fuego, debajo de la zona de tejado, ahí te quería ver, claro que sí. Esto es lo bonito, esto es lo realmente bonito, hay que hacer un cortafuegos, hay que fabricar mármol ahí, como si no hubiese un mañana bloque de mármol tras bloque de mármol y empezar a poner una zona perimetral por aquí para hacer un cortafuegos que no quiero perder tiempo en apagar incendios. Esto es la cosa negativa de la zona de tejado, claro. Bueno, vamos a cambiar este cultivo a ver si conseguimos plantar ese arbolito en todo el centro, que va a estar difícil, una cecropia, una palmera, un árbol de bambú, es que el bambú, bueno, el bambú tampoco está mal, sería que se muroya un poquito japonés, estaría chulo. Permitimos cultivo, permitimos cultivo, seguimos minando por aquí, perfecto, vamos a ir planteando entonces esta nueva habitación para tener una para cada uno. Si tenemos que ampliar habitaciones luego, pues ya veremos lo que hacemos, la verdad que no tenía previsto eso, no esperaba que se uniese tanta gente porque en la última serie que jugamos, la verdad que les costó bastante más, fue un poquito más difícil, a ver, desde aquí tenemos que bajar exactamente uno, en el siguiente bajamos, uno y en el siguiente bajamos, vale, bajamos tres, perfecto, y cerraremos entonces de aquí hasta aquí. Ojo, esta medida está mal, vamos a medir bien, que aquí estoy viendo un error y no quiero arrastrarlo para el futuro. De muro a muro tenemos exactamente nueve, vale, pues de muro a muro tenía que haber nueve, perfecto, vale, pues esta zona se ha quedado un pelín más estrecha, bueno, pues que todo sea eso, dos y tres, cerraremos por ahí, tenemos esta misma línea, vale, alineado, y luego tendríamos entonces ya la otra zona que tiene que venir justamente, vamos a medirlo también, que no quiero tener que repetirlo luego, de aquí hasta aquí tenemos nueve, ujá, uy, que lío estoy liando ya aquí, de muro a muro tiene que haber nueve, ojo, está bien planteado, la estoy liando ahora justamente, cancelemos, cancelemos, cancelemos y cancelemos, vale, entonces la habitación, sí, en principio está bien, está bien seteado, vamos a dejar que corre el tiempo no sé por qué lo tengo tan en pausa en este mismo momento, esto vendría por aquí y luego vendría hacia arriba, esta cerraría para acá, estaría un huequecito de entrada, tendríamos ahí una puerta, aquí tenemos la otra puerta y nos queda este hueco que tiene exactamente cinco y ahí deberíamos tener también cinco más, eso es, esto me gusta, vale, puerta hacia acá, perfecto, puerta hacia aquí, puerta hacia aquí, y vamos planteando más cuartos, ahí estamos, que no falten, cuarto vamos a hacer un huevo, todo el rato, bueno, pues al menos tenemos toda esta zona bien seteada, no está mal, tenemos luz para esta gente, habrá que seguir poniendo un poquito más de iluminación, de hecho, tenemos material para fabricar una batería más, a ver si mejoramos un poquito el sistema eléctrico que está en, pues en Bragas, básicamente, está bastante, bastante mal, batería nueva por aquí y pondremos más, por supuesto, luego, ya que tenemos un poquito de mármol, de hecho, ¿cuántos bloques de mármol hay? 120, hombre, es una cantidad mínima, pero vamos teniendo algo, Nispel sigue investigando, Federico ha fabricado alguna camiseta, lo cual está bien porque podemos, vale, nos puede servir, hija de beja, quiero vigilar muy bien como estamos con la salud, no quiero que nadie se nos envenene demasiado, inicial, Virus, yo creo que es momento de decirle que se quede un poquito dentro de casa, Virus, vete para adentro, ojo a Guillermo le vamos a poner el mismo horario que todo el mundo, copiamos y pegamos, genial, y Virus, yo creo que ya es momento de que te quedes en casa, Guillermo trabaja afuera, vale, Virus es el que peor está, vamos a la zona de cenizas, y si quieres diviértete por ahí, haz alguna cosita, en fin, tú a tu ritmo, no te agobies, nos aturemos, que no pase nada, vale, bueno, podemos poner por ejemplo a jabebeja, forzarla a sembrar aquí, no, es como que lo ha sembrado, pero no cabe en el tile este, me encantaría, pero me temo que va a ser completamente imposible, jabebeja, ¿puedes sembrar ahí? no, pues no, poner un árbol, quizá lo pongamos con el modo dios, en fin, lo plantemos ahí a mano, y ya está, porque no, desde luego con un colo no va a ser completamente imposible, pero en fin, al lío, construcción, colapso mental, ¿de quién? de jabebeja, bueno, estamos con esto mucho tiempo, sabéis que la rotura, o sea, la rotura, el que virus le dijese que no, le sentó fatal, y estamos penando con eso, desde hace un montón de tiempo, la enfermería no le quiero poner este tipo de suelo, porque quiero poner un suelo estéril, para que las infecciones se mantengan lo más contenidas posible, pero bueno, por ahora ni tan mal, jabebeja sembrando, perfecto, bueno, poco a poco, esta zona, me gustaría además construir aquí, un remate para este área de mármol, porque si lo tenemos todo bien agotado, y sin ningún lío, esto está cerrado por aquí, perfecto, riesgo de colapso mental, déjame beja, bueno, no hay ninguna novedad, desde luego que no, en fin, esto lo perforaremos para acá, esto perforaremos también, no, por ahí no, dejaremos un pasito de uno, para pasar, perfecto, bueno, pues oye, vamos a ir elaborando esta zona, poquito a poco, muy bien, pues sí, al lío, paloma sigue sacando cero, perfecto, tenemos además esto puesto, deberíamos intentar conectar esto, aunque, sabéis que si no, a ver, si no hay demanda de, si la temperatura dentro está adecuada, ningún problema, maquinado e investigado, oye, qué maquina tú, bueno, pues lo siguiente, es esto, blowback operation, microelectrónica básica, claro, para hacer la mesa de investigación avanzada, que desde luego es mucho más rápido que esta, bueno, pues somos de repente, siete personas, se han unido dos en este momento, lo cual me gusta bastante, Federico sigue aquí, a ver cómo estamos de salud, inicial, vamos a revisarlos todos en un momentito, inicial, inicial, nada, 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 vale, bueno, pues entonces no va mal la cosa, se puede seguir manteniendo así durante un tiempo, las reservas, habrá que organizarlo dentro de poco, porque esto al final es un lío que no tiene sentido, cápsula de carga, a ver qué ha sido, puede ser una persona, no, croquetas, vale, para los animales, ¿dónde están? Uf, están un poco lejos, que queréis que os diga, tendría que venir además, virus ya está libre de la enfermedad, seguramente, en el elemento inicial, un 17%, no compensa mucho, la verdad, Paloma, tú podías hacerte un viajecito por croquetas, es que da un poquito igual, no hay sitio para dejarlo, claro, a ver, el tema de las reservas, vamos a irlo seteando también, porque esto al final, si no va a ser un lío, aquí producimos los bloques, vale, vamos a dejar que corra el tiempo, si se malogran las croquetas, pues realmente, quiero decir, los bichos comen la hierba, un montón más de hierba, y sigue regenerándose la hierba por ahí, o sea que eso no es problemático, con lo cual vamos a ver el tema de las reservas, vamos a eliminar un poquito esta zona, me gustaría dejar pasillos libres, por ejemplo, vamos a limpiarla por aquí, perfecto, vamos a limpiarla por aquí, sé que la hemos eliminado por completo, pero crearemos primero un almacén en esta área, vale, crearemos luego otro también, que vendría hacia aquí, vamos a hacerlo muy por huecos, luego buscarán el pasillito ellos, para ir pasando por el sitio, donde menos les cueste, sería la historia, y aquí tenemos un larguísimo almacén, que sería el quizá, para guardar los escombros, y luego aquí las zonas ya, bueno, las piedras ya que hayan sido producidas, eliminamos, perfecto, bueno, pues por ejemplo aquí guardaremos los escombros de piedra, limpiamos todo, únicamente trozos de piedra, vale, aquí guardaríamos, pues por poner algo, limpiamos todo, manufacturas, buscaríamos el tema de los, ¿dónde está? ¿dónde está? Materias primas, vale, bloques de piedra, por ejemplo, pues que sean de mármol, vale, y aquí guardaríamos, por ejemplo, los que sean de pizarra, limpiamos y ponemos pizarra, y aquí guardaríamos los que sean de granito, si bien es cierto que granito, va a estar difícil, pero así por lo menos podemos ir ordenando, con lo cual desde esta reserva, deberíamos ir quitando muchas cosas, la medicina debería andar hacia esta parte, las armas no sé muy bien dónde, lo que sí que tendremos que hacer, es equiparle a Federico, ahora va a dormir, y no le quiero cortar el rollo, pero habría que darle esta ametralladora, porque luego le va a dar muy buen uso, molestamos a Nispel, mientras está durmiendo, en fin, cosas que pasan, no pasa, no es grave tampoco, hija de abeja sigue trabajando, bueno, oye, ni tan mal, tenemos el mapa, es un páramo, la de árboles que había al principio, mirad dos castores, la que han liado, o sea, mirad los árboles, buscad árboles de verdad, es que está, alguno queda, o sea, quiero decir, no se los he añadido dos, pero mirad, queda un poquito de bambú, en fin, pero se han limpiado todo lo que había, los malditos, es lo que pasa, siempre que empiezas un mapa en Ringwald, termina convertido en un páramo, hagas lo que hagas, eso es inevitable, siempre se lia de la misma forma, así que bueno, tampoco nos vamos a sentir demasiado mal, por eso, Jaelja, ¿tú puedes sembrar aquí? No, pues el tema de la serigia, no sé muy bien por qué no podemos sembrarlo, claro, Jaelja no tiene autorización a salir, ¿verdad? No lo tengo claro, sí, estaba saliendo, de hecho aquí a cultivar este área, ah, pero porque este área formaba parte de la zona, eso es, bueno, pues entonces, en la zona de cenizas vamos a autorizar este área también, porque es interesante que venga aquí a trabajar, y aquí vamos a autorizar también toda esta vuelta, vamos a ir rematando la base poquito a poco, más que nada porque me gustaría mucho verla completada, en algún momento, cuanto antes mejor, sin prisa, pero sin pausa, bueno, lo que sí que vamos a hacer va a ser dejar 48 minutazos, uff, pues eso, vamos a dejar este episodio que se va de larguísimo, espero que os haya gustado, nos veremos en el siguiente, a ver, lo centramos ahí, nos veremos en el siguiente, que sea dentro de muy poquito, muchísimas gracias por verlo, por supuesto, como siempre, y hasta pronto.